Bueno, hola, buenas noches a todos. Como diría un señor que tengo aquí a mi derecha, a mi derecha, ¿estás a mi derecha? No, estás a mi izquierda. No lo sé, no lo sé. A la derecha de la imagen. ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto. Buenas noches a todos. Sí, hemos vuelto a las 12 menos 10 de la noche. 12 menos 10 de la noche, estamos en directo en el canal de Twitch de Euska Digital y efectivamente os vamos a contar lo que de sí hoy, esta noche, el State of Play. Que en principio va a estar dedicado a los VRs, pero primero nos tenemos que presentar, como no, a nuestros dos mismos en persona. Buenas noches, Euska Carmona. Buenas tardes, buenas noches, Ñigo Zenino. Buenos días, depende de quién nos esté viendo. Aquí nos puede ver gente de muchos sitios, ¿eh? Claro, sí, vamos a hacernos los internacionales ahora. Claro que sí. Ñigo, somos international, como diría Pitbull. Mr. Huawei, dicho esto, ¿qué tenemos? ¿Qué esperamos para hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos venido a contar? Pues ya lo está viendo la gente un poco en el fondo del streaming, pero arriba abajo, detrás tú también tienes arriba abajo, pero bueno, aún así. Vamos a co-streamear, vamos a cubrir el State of Play de PlayStation de este nuestro día 3 de junio, porque sí, ahora mismo son las 12 menos 7 de la noche, pero como tal, en sus redes sociales mismamente lo han puesto. Han puesto horas exactas para todas, salvo para España, que han puesto 23.59 para que la gente no se vuelva loca con si son las 12 de la noche del 2, del 3 o del 8. Efectivamente, porque, en fin... Que ha estado muy bien pensado eso, ¿eh? Honestamente. Sí, bueno, 23.59, CEST y ya está. Y así ya la piña no se vuelve loca, porque se ve que los usos horarios para los Gen Z como tú, pues, son cosas difíciles. Sí, 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 a mí me vuelve loco. A mí cuando me ponen las 12 de la noche, es como las 12 de la noche, que es el día anterior, del siguiente... A mí me vuelve loquísimo. Ay, por favor, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la juventud? Entonces ponen 23.59, ponen 0.001 y ya está, solucionado, ya, solucionado. Dicho esto, ¿qué nos van a presentar? ¿Qué esperamos? ¿Se sabe algo o no se sabe nada? Uf, pues yo he tenido a una personita esta tarde por el Instagram escribiéndome, diciéndome, espero esto, espero lo otro, no sé qué... No voy a especular nada, porque no quiero especular nada de antemano, pero este State of Play va a estar dedicado a VR, y todos sabemos, porque esto ya no es cuestión de especular, todos sabemos que se está desarrollando un juego de Horizon en VR. Yo como buen fandom de Horizon que soy, no lo estáis viendo, tengo aquí un póster de metro y medio de alto en la pared pegado. Ah, vaya. Pero básicamente, como buen fan de Horizon que soy, espero que me den info sobre eso y espero que sea una historia paralela, un poco así como derivada de la historia principal, con personajes nuevos, protagonistas nuevos y demás. Y que, digamos, los personajes de la historia principal que se queden un poco relegados, ¿no? Legados a un poco contactos o incluso personajes secundarios de la propia trama. ¿Qué nos van a presentar como tal? No lo sé, en su momento se presentó el Resident Evil para VR también. Hay muchas cosas que se pueden venir, muchísimas cosas, pero yo de momento lo que sí que voy a ir haciendo es ir haciendo spam de este streaming. Ah, vas a hacer spam de este streaming. ¿Vas a hacer la historia de Instagram en directo, quizá? Vamos a hacer la historia de Instagram, pero antes voy a redactar una cosita, un textito, pero sí, vamos a hacer la historia de Instagram. Se está escribiendo el tweet. Voy a aprovechar que tenemos un manejo de producción terrible para darle a la transición y que veamos un poco cómo lo llevan. Así estamos, señores. Nos quedan siete minutos en la cuenta trans oficial de PlayStation. Así es lo que está de momento preparado. La verdad es que es un inicio a una serie de eventos que se van a suceder durante todo el verano. Sobre todo durante junio, un poco supliendo al E3 este State of Play. Yo no espero que sea, obviamente, el mayor evento de Sony del verano. O sea, es un poco impensable. Tiene que haber una presentación grande rollo E3. La cosa es dónde y cuándo va a ser. Esas son un poco las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas que... Vamos a proceder a hacer la story, Íñigo Sendino. Vamos a proceder a hacer la story. Vamos a proceder a hacer la story. Estamos en directo en el Twitch de Euska Digital. Íñigo y yo vamos a emitir el State of Play. Empieza en cinco minutos largos. Todos pa'l Twitch. Íñigo, ¿dónde tienen que darle? ¿Dónde tienen que darle? Aquí, aquí. Qué hábil soy con las redes sociales estas nuevas, ¿eh? De verdad. Redes sociales nuevas, ojo, lo llamo a Instagram. Cualquiera me metería una hostia. De verdad. Vamos a armarlo otra vez porque como lo he cogido desde el streaming, el aquí, 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 pues lo ha hecho tarde. Lo vamos a grabar otra vez. Lo vamos a grabar otra vez, pero lo voy a poner desde el vudú, desde el lobby de ese niño. Desde las herramientas. Las herramientas, te Euska Digital. Los tan sofisticados que utilizamos que no utiliza ningún streamer más que nosotros. Hola. Obviamente utilizamos todas las herramientas que utiliza el resto. Incluso el chat, que no sé dónde está. Pero... Vale, pues vamos a darle. Gente, estamos en streaming en el Twitch de Euska Digital. Vamos a co-streamear el State of Play de PlayStation. Le quedan cuatro minutos largos. Inigo, ¿dónde tienen que darle? Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. En mi geto, en mi geto. Ya está. Ya lo tenemos hecho. Co-streamear cuando yo era joven se decía retransmitir. Porque co-streamear... A ver, Sony da una señal, en este caso, por sus canales habituales. Y nosotros comentamos por encima. O sea, esto es una retransmisión más que otra cosa. Así que... Bueno... Eh... Tenemos que rellenar... Nada, que tenemos que rellenar cuatro minutos y todavía... Ah, bueno. Yo es que cuando estoy haciendo... Cuando estoy haciendo más cosas a la vez, pues me complica un poco. Multitarea. Pero, pero sí. No, hablar, hablar cuando... Hablar haciendo multitasking se me hace jodidísimo, ¿eh? Por a coñas. Vamos a ponerte a prueba. Cuéntanos de qué ha ido tu último examen mientras estás haciendo la story de Instagram. Pues va a ser curioso porque mi último examen lo hice hace ahora mismo bastante tiempo. Hace un par de semanas o tres semanas. Que fue cuando terminé los exámenes de tercera evaluación. El último de todos, ¿qué cuál fue? No me acuerdo bien si fue matemática o salgo castellana. ¿Relleno? ¿Está metiendo relleno? Pero rellenazo total, ¿eh? Has preguntado tú. Clásico locutor de radio cuando le preguntan por algo o tiene que hablar de algo y no tiene ni idea. Relleno total. Relleno total. Bueno, pero... Estás hecho un profesional, efectivamente. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Te he hecho un pingueo de puta madre en Instagram. ¿Un qué? Un pingueo. Una mención. Mi hermano se acaba de conectar. Mira, el chat lo tenemos en un buen sitio. Aquí a la... Aby, ahora sí. Pero qué tarde. Bueno, es lo que tiene, Dani, tío. Lo siento. Los eventos en directo es que son en directo. Porque efectivamente... A mí se me oye bajísimo. Joder, qué bien. Vamos a... Para adelante. A mí se me oye bien, Dani. Nos va a servir de cobaya. A ti se te oye bien. A ti se te oye bien. A ti se te oye bien. Yo me voy a poner un filtrito, un compresor, una cosa. Bueno, ya tenía un compresor puesto. Pues nada, vamos a subir un poco la ganancia. Porque así seguro que se me oye mejor. Y así seguro que se me oye... A ver si lo dejo ahí parado. Ahí seguro que se me oye de puta madre. Y me voy a subir también un poco la ganancia en el micrófono. Es que a ver, las horas de la noche que son, pues eso. Ya, un poquito complicado. Perdón, era yo. Si es que tener... A ver qué saturas. Espérate, que me lo hago un poco. Tener manos para esto. Para que te digan, es que sigue bajo, es que sigue bajo. Ah, no, que era yo, que era yo. Aclárate. Hombre, mejor, mejor, mejor que tener cobayas de... De laboratorio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a la señal en directo otra vez. Porque nos queda un minutito y un poquito más. Así que... Correcto, muy cierto. Vamos a estar aquí esperando con la tensión, con los nervios, con el Instagram. Me han mencionado en Instagram. Bueno, claro. Claro, pero por favor. ¿Y en la cuenta de búsqueda digital lo has puesto? No, es que lo he hecho desde la cuenta de búsqueda digital. Me he mencionado a mí y a ti. Lo has hecho desde la cuenta de búsqueda digital. Claro, he hecho las historias de la cuenta de búsqueda digital. ¿Tú estás tú seguro? Ah, sí, a ver. Claro. Ah, vale. Claro. Vale, vale. Que hay dos stories. ¡Ha venido, Juans! Juans, gracias por estar aquí, tío. De verdad. Ah, un saludo. Ñigo no tiene ni idea. No, la verdad que no. Pero bueno, que traigas a tus amigos está bien porque... Te he dicho que iba a hacer spam, te lo he dicho. Porque siempre dan juego. O sea, quiero decir, yo la última vez que hice un stream desde este mismo lugar y vinieron tus amigos... Fue la hostia. Es que eso es lo gracioso. Y la siguiente vez aún así vinieron mis amigos a verte a ti. O sea, me parece una falta de respeto impresionante. Maravilloso. Una falta de respeto impresionante. Se la suda lo que haga yo. Vienen a verte a ti. Correcto. Por suerte nosotros lo que hemos venido a ver es el evento de Sony que voy a ir subiendo. ¡Qué bien liga, Ñigo! De verdad, qué bien liga, Ñigo. Porque empieza en 30 segunditos y no nos lo queremos perder. Por eso estamos aquí a estas horas de la noche. Es la primera vez que de momento el Twitch tiene más usuarios que el YouTube. Porque habitualmente siempre el YouTube como cuadruplica, quintuplica la gente que está en el Twitch. Pero ahora mismo en el canal oficial de PlayStation tenemos 63K personas. Y en el canal de PlayStation, o sea, pero en YouTube, o sea, en el Twitch tenemos 63K. Y en el canal de PlayStation, en el de subtítulos al menos, hay 58K. El directo está en Twitch. Será porque es de subtítulos. O sea, en el inglés normal, ¿cuántos tenemos? En inglés normal hay cantidad de gente. Vale, 188K. Me callo la boca. Vale, solucionado. ¿Y en el de japonés? Solo por curiosidad pura y dura. Ojito que esto empieza, eh. 11K personas en el de japonés. Sí, sí, sí. Y tanto que empieza, y tanto que empieza. 24 de marzo de 2023. Primera fecha. Vale. Vale, hemos visto ahí un algo de PlayStation. 24 de marzo... ¿Eh? Me va, me va. Vale, sí, sí, sí. Lo tengo atrasadísimo. Vamos a pregarle ese 5 a ver si puedo. Es AR. Es el Resident Evil Village. Tiene que serlo. Vale, sí, ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Tiene que ser Resident Evil Village como una casa. Resident Evil. Vale, vale, vale. Evidentemente, es Resident Evil. ¿Cuál, eh? Cuatro. Cuatro. A ver qué nos dicen. Capcom. ¿Esto puede ser Final Fantasy? ¿Final Fantasy 16? ¿Incluso? Oh, no, es Resident Evil. Y me escribo yo por lo menos. Antes de lo que toca. Ese es Resident Evil. Vale, vale, vale. Vale. Me lo voy a poner en pantalla completa. Porque aquí se... Oye, ¿es cosa mía o tiene una resolución que da un poco de miedo? Eh, se ve bien. ¿El nivel de detalle? Se ve bien, se ve bien. Vale. Capturado en PS5. Sí, suelen hacerlo eso habitualmente. Vale. Vale. En fin, el juego de la Dimitrescu. El juego de la Dimitrescu. El juego de la Dimitrescu. Lady Dimitrescu. Hostia. 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 Resident Evil 4? Ah, no, claro. No es el Village. Es el Resident Evil 4 para VR. De momento Resident Evil 4. Si me pudiera olvidar lo que sucedió en la noche. Íñigo, dice Juanch que a él el Resident Evil se la suda que él viene a verme a mí. No, mentira. Eso no lo ha dicho. Pero de Juanch. No, ha dicho que se la suda. Pues eso. A mí el State me la suda. Pues acláranos, Juanch. ¿A quién vienes a ver? Como no lo sea a mí me voy a ofender. Ojo, ten cuidado. Resident Evil 4, 24 de marzo de 2023. Para Play 5. En principio. Ole. Contenido para PlayStation VR 2. No lo sabemos. Ahí lo tienes. Para VR. Eso es. Ahí está. Venga, va. Vale. Vuelve a PlayStation Play 1 con Resident Evil. Vale. 5 juegos más vamos a tener de VR 2. Efectivamente. Y uno de ellos... A ver que tenemos. Parece que va a ser... Dimitrescu. La puta Dimitrescu. Resident Evil Village. Espera, esto es... Por el movimiento de la cámara se puede intuir que esto es VR. Esto sí es VR. De hecho lo pone arriba. Resident Evil Engine. Hostia, que cosa más curiosa, ¿no? Vale, los esceneros típicos. Hostia, que nivel de detallismo. En fin, la Lady Dimitrescu y esas cosas. ¿PlayStation VR 2 como hardware ya está a la venta? Sí, creo que sí. Lo voy a comprobar ahora, pero sí. Vale. Me encanta la puta música de esto. El mal rollo que da esta mierda. De verdad. Resident Evil Village. Que, por si no os habéis dado cuenta, efectivamente es un juego de palabras porque es el octavo juego. Vale, sí. GG's Capcom. GG's. Esto puede ser muy buena idea, honestamente. O del Resident Evil Village. Y aquí ya me está rayando un poco. Siguiente juego. ¿Tú, de todas las personas, has la audacity de preguntarme? ¿Tú entre todos tienes la cara de la cuestión? No, es Borderlands. No, no tiene, no, no. ¿Qué es esto? De zombies. Les encanta hacer juegos de zombies para VR. Sí. Les encanta porque da Kager, efectivamente. Venga gente, os voy a poner el chat en el móvil. ¿Qué juego puede ser este? Hostia. Me encanta el Doom de zombies en VR, honestamente. Retribu... The Walk... ¡El Saint Anxiners! ¡El puto Saint Anxiners Retribution! ¡Let's fucking go! Walking Dead VR, gente. Se viene. Antes del final de este año. Uy. Navegación de naves, miedito. Esto puede salir muy bien o muy mal. Porque los juegos de navegación de naves son como el gran olvidado un poco del tema de los juegos AAA. A pesar de que existan, están... Pero son como los enormes olvidados. Me han venido por tres segundos unos vibes de Nintendo 64 de un juego que tengo por aquí que no sé cuál... ¿Cómo se llama? Es... Espera... ¿Cómo que No Man's Sky VR? Lo que ha salido antes era... ¡Venga! No Man's Sky VR. Efectivamente. ¡Joder! Llevo dos triples metidos, gente. Dos. Voy apuntando que luego tenemos que hacer repaso, eh. Según he visto... Hostia, pues eso va a estar... Gente, me apunta alguien en el chat, porfa. ¡Este es el Horizon! 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 ¡Este es el puto Horizon! ¡Joder! ¡Que ese es el Horizon! ¡Eso es un puto pastador! ¡Venga! Y guerrilla... Esto no me lo pierdo... Vigías... Ah, los cocodrilos, que no me acuerdo cómo se llaman... Sí, correcto. ¡Este es el Horizon! ¡No nos vamos a hacer! ¡No! Horizon VR, ¡Dios! Blameless Marad me ha salido de la prisión. ¿Pero por qué? La redacción es todavía imposible. ¡Para poder escribir en el chat! ¡Eh! ¡Se me ha pitado! ¡Vale, ya está! Vale, entonces, hemos tirado de momento... El... Resident Evil 4... ¿Es de esos de Alix? ¡No, no, no, no! ¿De Half-Life Alix? ¡No! Esto es el... ¡Oh! ¡Espera! ¡No! ¡Combate V! ¡PV! ¡PV! ¡R! ¡Contra los bichos! ¡Puede ser la polla! Vale, esto pueden hacerlo muy bien o muy mal, ¿eh? Esto pueden hacerlo muy, muy bien o muy mal. Porque en el combate de Horizon tú necesitas un nivel de movilidad que no tiene sentido. Y es muy cierto eso. ¡Puede ser la esperanza! ¡Ojo, eh! Entonces, hemos tenido Resident Evil 4. ¡Ahí está! Horizon Call of the Mountain. Resident Evil, Billate, que hemos tenido también. Luego hemos tenido... Walking Dead. ¿Qué más hemos tenido? Nomás Sky. El Nomás Sky, correcto. Y el que acabamos de ver. ¿El Horizon? Ahí están. Tenemos aquí al narrado al director narrativo de la criatura. Exclusivamente para VR. Estoy muy feliz de anunciar que un gran update de Horizon Forbidden West, incluyendo el nuevo Game Plus, será disponible para download en PlayStation 4 y PlayStation 5. Va a haber una actualización del... ...Horizon... No me he quedado con el título. El Forbidden West. El Forbidden West es el Horizon 2. Vale, sí, esa me da igual. También hay otras cosas. También hay otras nuevas. Switch Outfit. ¿Epic? ¿Cómo? Eso es nuevo. Eso en jugabilidad puede ser muy épico. Hay un nuevo... Dificultad contra imposible. New Game Plus. Que es lo que están mostrando aquí. Que vamos a ver... Bueno, no sé si vamos a ver mucho lo que... Vale, mayor update, pero esto viene gratis, claro. Sí, sí, pero ya. O sea, ya. Que mires PlayStation Blog. Básicamente para saber lo que tiene en concreto. Dificultad ultra alta, en fin. Y... Rehecho con un nuevo... PlayStation fan favorite is coming to PC. Los de... No va a existir el día cero. Venga. PlayStation Studios. A ver qué se viene. Insomniac, me suena. Me suena. Me suena. Será el Spider-Man, ¿no? Vale. Gigi's, gente. Alpha footage, ¿eh? O sea... El alpha footage... Siempre dicen... Es que, a ver... Esto es una cosa que es cierta. Cuando dicen alpha footage, muchas veces... Ni siquiera es parte del videojuego. Son animaciones que hacen ellos. Son animaciones... O sea, esto posiblemente... Ni siquiera sea parte del juego. O igual sí. Quién sabe. Eso de volver a los días gloriosos. Spider-Man. Spider-Man remasterizado para PC. 12 de agosto... 12 de agosto... Con ese rollo... Yo estoy agregando las cosas al chat de Twitch. Espera, ¿qué? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El juego del gato! ¿Qué es el juego del gato? ¿Quién es el gato? eres un gato en vr eres un gato en vr eres un gato en vr es la polla este juego es la polla este juego me habian dicho se va a presentar esto el juego del gato el puto juego del gato es la hostia es la hostia esta mierda es la hostia es brutal es muy muy bueno es una trayectoria es una travesia vale has visto los ojos no? vale si esto es tan japonés lo de ser un gato es impresionante este juego un estudio japonés que me lo diga es absolutamente brillante esto eres un gato en un mundo post apocaliptico en el que los robots han dominado lo que viene a ser la raza y los humanos pues ya no existen es tan japo es super japo osea el concepto y aparte de visualmente lo que estamos viendo obviamente pero el concepto en si es la de no podias ser... corre gato corre eres un gato y tienes salto largo es la polla este juego es de napurna si es de napurna interactive correcto es la polla este juego no me acuerdo del nombre pero si se lo que es no era actual gameplay correcto esto no es actual gameplay que el gato se siente no forma parte del juego el stray el stray el puto stray el puto stray es precioso este juego es brutal es brutal lo he visto hoy anunciado en twitter es brutal es brutal explora una ciudad sin la poca liquida uy gente haciendo spam de su sistema de plus si tienes plus extra o deluxe extras gratis para ti para vosotros jugadores 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 uy 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 Hogwarts no no esto esto que es un alien nuevo no es un tio no que coño es esto returna pintaza de returna les encanta los putos juegos de terror para VR osea eso podemos estar de acuerdo todos Dios Fuera Tiene una pinta de Returnal o de Prey Como una puta casa Dios Me está dando un poco de miedo A que nivel está llegando el VR No sé si esto es VR No, el problema es que habitualmente Claro Esto es un FPS Pero esto creo que no es VR Es que es un poco Es un poco XD por ese tema Claro, tú ves las animaciones Y las animaciones son la polla Pero en VR como lo van a hacer esto Para que verdaderamente de miedo Respecto a movilidad y tal ¿Qué coño es esto? Calisto De Calisto Protocol No sé qué es esto pero da mal rollo ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta de una cosa Para Play 5 y Play 4 Yo creo que esto no es VR Yo creo que no todo Que lo que nos están presentando es VR Yo me he dado cuenta de una cosa Esto que acaban de presentar Es literalmente el nuevo juego de Rainbow Six Pero hecho bien El Extraction Me gusta mucho el estilo gráfico de esto ¿Qué es esto? No lo sé pero me gusta ¿Están ley parable 2.0 gente? ¿Qué coño? Se ve que esto ya salió Y nosotros somos Alcalisto Alcalisto Protocol Venga gente Dispara Mata a gente mientras vas en patines Mata a gente mientras vas en patines Porque esto es Playstation Mario y Sonic ¿Los juegos olímpicos del asesinato? Por supuesto gente Half-Life Olympics Half-Life Olympics Literalmente Íñigo Te lo prometo De verdad O sea Esto es absolutamente Lo mejor del mundo O sea Todos son shooters Sí Pero no todos son los mismos shooters Puedes tener literalmente esto Esto tiene una pinta Diferente Por lo menos A otros shooters A ver Después del este Ha salido Que no me lo he apuntado Roller Drone 16 de agosto Dios Ha salido de Calisto Protocol Y ha salido Roller Drone A veces Me pregunto Si Me suena Las cosas serán normales otra vez Eso es anime Y un brazo Esta animación Esta animación es anime Esta animación es anime Super gore Bueno Super gore ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto? No entiendo ¿Qué coño es esto? Me encanta Me encanta Me encanta El mundo no ha terminado todavía Me encanta esta mierda No querías ciencia Pues toma ciencia Ponen Monster Evolution Arriba Days Until Monster Evolution No entiendo Hold Hands Bueno Que es romántico además Que bonito Cuidado No le des al micrófono Que cojones Me encanta la mezcla El estilo de anime Con videojuego 3D Adoro mucho Si niño Tienes un brazo biónico Por lo que sea Eternites What the fuck hermano Eternites Pero esto está basado en algún anime Solo estilo anime Early 2023 Ya empezamos con los Q1 2023 Early 2023 Ya empezamos Acción y dating Steam Steam Ha pasado a ser de play Action games Y dating sims Ojo Steam Ha pasado a estar en playstation Tremendo Yakuza Yakuza is calling Capcom Un Yakuza Un Street Fighter Como Hay un Street Fighter Parece Si esto es un Street Fighter Hola Claro que es un Street Fighter Street Fighter ¿Por qué se ve tan bien? ¿Por qué se ve tan bien el punto nuevo Street Fighter? Porque estamos en play 5 Que cojones Graficazos Hola que lucazo Madre mía Hola ¿Qué cojones? Vamos a subir el rapazo Street Fighter Mundo Abierto No, no, no Ni de coña ¿Qué? ¿Perdona? Es Street Fighter Como una casa Ahí lo llevas Claro que sí ¿Qué coño es esto? Me parece la polla Me parece la polla Me parece la pollísima Capcom acaba de subir a la gloria A la puta gloria Sigue siendo un puto juego de pelea Pero han cogido Street Fighter y lo han hecho nuevo Y sigue siendo un juego de pelea lineal Digamos Pero todo es 3D Sigue siendo un juego de pelea con todo lo que tiene un juego de pelea Con los combos Con la pequeña ralentización después de cada golpeo Para que te permitas poder hacer un combo Con todo Claro Es absolutamente brutal Y con rapazo Dios Y con animación brutal Absolutamente brillante Ya está No, ya está Ya está Street Fighter 6 Fuerísima 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 El grande El puto enorme No, no, no Ya está Ya está Ya está Ya está Street Fighter 6 Tu momento Tu acta No Q1 2023 2023 Acaba de venir Capcom se ha sacado la chorra Y la ha puesto sobre la mesa El tunic Indies Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro es todo Digo yo Sí, han puesto a cambiar el logo Sí Han dado una gotita El tunic es brutal El tunic como juego de puzzles es impresionante O sea Esto está al nivel del Monument Valley Para móviles Pues lo mismo Solo que tiene PvP Correcto Es brutal esta mierda Es un estilo chibi Super Logrado Super bien hecho Con ese sistema 3D Tipo Dibujo técnico Que se hacía antes Con esos cubos así Hechos de lado Es brutal Es brutal esta mierda Vista isométrica Quieres decir Los cubos así de lado Los cubos así de lado 27 de septiembre 27 de septiembre Para Play 5 y Play 4 Tunic, gente Tunic Más cosas Como sea We are Oh, es que Les rompo el cuello No es We are O We are No lo es To record life At the end of this season Como To make it real For people in the future She asked us About living together Stranger things Pero no Traveling alone When the season turns What will remain What will remain What is this Me gusta mucho El estilo de pintado Only what she saw What she captured Lo que pasa Es muy bonito Es muy bonito Esto se podría introducir Yo creo En el estilo de juegos Cosi Que decía Itor Marañón El otro día En el programa Tiene toda la pinta Tiene mucha pinta Pero muchísimo Es un juego relajadito De ir a mirar las vacas Grabar sonidos De sacar fotitos Fotos Si Y por el estilo gráfico Además también Trachivo un poco Estas haciendo un diario Básicamente Hmm Como va la cosa Hemos visto Street Fighter 6 El puto Street Fighter 6 Si Tiene pinta Pero si Se ha presentado el tunic Con vista isométrica O los cubitos Que digo yo Los cubitos Y estamos ahora Con un juego Cosi Que mencionó Itor En el programa El otro día Season Se llama All Aether to the Future En otoño de 2022 Tiene pinta Así Muy tranquilito Muy cosi Muy Hola jugadores Si 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 Yo si Final Fantasy 16 Todos los Final Fantasy 16 Vamos Nos van a dar información Sobre Final Fantasy Trailer nuevo Del nuevo trailer Van a empezar Van a empezar Entrevistas Con Los medios Con prensa Oye Esos somos nosotros Venid Venid que los entrevistamos Y que dicen Que están muy centrados En lo que saben hacer mejor Que es hacer Juegos Y entretenimiento Porque pueden Darle un momento feliz A la gente En los momentos duros Que estamos pasando Y ahora El trailer Trailer gente Trailer gente Trailer gente Se viene Final Fantasy 16 Let's go En un mundo Demoneado por la tiranía Y el tumulto Hay algunos que no He leído todo el cartel ¿Qué es la dominancia? El poder que nos rodea Se despega a nuestro ser humano Nos rompe Nos rompe Nos rompe Pero su aspecto imaculado Puede ser El icono Square ¿Cómo no? Sí, sí, sí El 16 Obviamente De lejos El mejor State of Play En los últimos dos años Os lo digo Ah, sí Por lo menos Va a ser el primero que emitimos De aquí Para arriba El mejor State of Play En dos años De aquí para arriba Compañeros Y compañeras ¿Os acordáis de VR2 tal? Sí, ya VR2 Street Fighter VR2 era la excusa Para Para tenernos aquí A las 12 de la noche Contando esto Llegan a decir Street Fighter 6 Y estamos aquí Jesucristo y la madre Todo Cristo estaba aquí Me parece la polla A sus fundaciones Esto es impresionante De verdad Y fíjate que no he jugado Ni en puto Final Fantasy Pero tal y como son los RPGs Esto es la polla Y la manera de venderte Esto así Es la polla Porque League of Legends Hace lo mismo Y lo hace peor Y la gente juega Dios Esto es gameplay ¿Eh? Joder Parece que son animaciones Pero esto es gameplay Cuando hay PvP En el Final Fantasy Hay Obviamente hay animaciones Cuando tiras cosas Y demás ¿Cómo que Fénix? ¿Cómo que Fénix? Taitan, Garguda Ramu Shiva Odin Aquí hay mucho Mucho dios griego ¿Eh? Nórdico Perdón Final Fantasy 16 16 Ahí le vamos Esto creo que sigue siendo Final Fantasy Sí, es Final Fantasy Verano 2023 No, no me hagáis Esperar tanto Sí Sí te hacen esperar Tanto Porque quieren vendértelo Todo el año Mira Mira lo que han puesto Arriba a la izquierda ¿Es un bargain fest? Esto cuenta ya Como parte del summer Claro que sí Eh, sospecho que Alguna cosita más Y aquí terminaremos Sospecho que Aquí terminaremos No sé si hay algo más Incluso O sea, cuando suelen meter La animación esa En la que ponen State of Play Al final Habitualmente significa Aquí te has quedado Y pista pa'lante Pues Si hay que mostrar Y pista pa'lante A ver, a ver si Y hasta luego PlayStation Pues muy bien Dios De Mi Puta Vida O sea No he visto A tanta gente Emocionada por algo En mucho tiempo En las últimas Presentaciones de videojuegos La gente se ponía mucho En el chat A poner ZZZZZ Que es que te está aburriendo Lo que estás viendo Que quieres que te den Cosas buenas Pues ZZZZ Esto ha sido la hostia La peña Es un poco troll Vamos a ¿Cómo han podido Mezclar en media hora Tanta cosa Potenti? Vamos a hacer un repasito Y así hacemos Vamos a hacer una review Quick Valoration Y vamos a empezar Por Te voy lanzando Yo los nombres Y tú nos vas contando Resident Evil 4 Remake Que lo hemos visto al principio Para PS5 con soporte para Playstation VR 2 En algunos contenidos Vale Pues la verdad es que Se menciona como tal el Resident Evil 4 Que iba a salir hace ya un año largo También hay que decir que cuando se presentó La gente lo dio mucho porque estaba muy mal hecho Era muy pre-alpha todo Pero era pre-alpha mala Entonces ahora cuando se ha presentado y tal Pues lo ves verdaderamente y dices coño puedo volver Por eso lo han hecho remaster Porque antes lo que habían hecho era un port puramente Pero no han hecho remaster para que se vea bien Para que esté adaptado para que esté a VR Porque no tiene sentido jugar un juego en VR Si tiene los gráficos y todo La jugabilidad y todo de hace 18 años Entonces lo han hecho ahora bien Resident Evil Village Resident Evil Village para VR va a ser una obra maestra absoluta Resident Evil Village de por sí Es una obra maestra Todo el mundo dice que no los Resident Evil antiguos Son mejores, los originales Resident Evil Village yo no lo he jugado Pero he hablado con mucha gente Sé que está muy bien como juego Y que te metan ese nivel de terror ambiental Atmosférico, jumpscare Todo con la puta Dimitrescu Y el señor de la pirámide en la cabeza En VR y los tengas delante Y te raje en el cuello Puede salir muy muy bien The Walking Dead Retribution 2 Pues fíjate que este es sin duda el que menos me ha llamado Porque para ser lo que es The Walking Dead Podrías haberlo hecho de dos maneras Podrías haberlo hecho como un juego realista Como han hecho el puto Resident Evil O podrías haberlo hecho como se dice un Wolfenstein Que es más de un estilo gráfico Un poco más tranquilito Un poco más digamos más de cómic Más de cómic antiguo Pero no, han intentado hacer un intermedio Les han salido unos modelos de zombie Que no dan miedo sino que dan risa Así que The Walking Dead Por favor tenéis series, tenéis libros, tenéis de todo Curráoslo un poquito más No Man's Sky No Man's Sky y VR va a ser absolutamente brutal O sea, No Man's Sky tuvo una No sé si lo sabéis Pero bueno, No Man's Sky de por sí Cuando salió en su momento Fue un desastre absoluto La gente lo odiaba tal Porque tenían unas expectativas muy altas Pero se fueron descubriendo Que con poco a poco Oye, con actualizaciones y demás Que le fueron metiendo Hostia, el juego está muy bien Y está más que decente Y No Man's Sky de por sí Siempre ha primado por lo que se veía alrededor Lo que era el entorno y demás No tanto por la jugabilidad Sino por todo lo que era Entonces poder ver todo eso en VR Y poder hacer todo eso en VR Hostia, ¿eh? Oriental Call of the Mountain Pues teniendo en cuenta Que lo único que habíamos visto la última vez Fue la animación que hemos visto ahora De que pasaba la jirafa esa muy grande Cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo Lo siento La jirafa esa muy grande por el río Lo que nos ha dado todo Lo que nos ha dado ahora mismo Es impresionante Ha sido exactamente lo que he dicho yo Es una historia paralela Salen los personajes de los juegos De manera un poco secundaria Lo que sí que me da miedo Es el PvP El PvP del Horizon es muy movido Sí que es verdad que apuntas con un arco Que ahí es cuando estás un poco más tranquilito Pero tienes los roles El rodar a izquierda, derecha, atrás, adelante Rodar más lejos Rodar más cerca No sé qué Que si los saltos Que si posicionamiento Que si es muy táctico Para el PvP El Horizon tiene muchas opciones Y más aún La segunda entrega El Forbidden West Entonces A ver Qué hacen Cómo lo hacen Porque el PvP puede salirles Muy, muy mal Y no es una coña Es precioso el juego Y va a ser precioso en VR Pero si Si el PvP no va equiparado a Estamos muy jodidos Marvel's Spider-Man Para PC Esto es un port O sea Absolutamente No Se queda en Marvel's Spider-Man El exclusivo de Playstation Más jugado De no sé qué No nos vamos a pasar a PC No nos vamos a lanzar cosas en PC No nos vamos a hacer Juegos desde el día cero Exclusivo Hasta que Aprieta la billetera De Calisto Protocol No sé qué coño es esto Pero yo les doy la enhorabuena No es nada innovador Porque hay 1400 juegos del estilo Realmente yo he dicho Puede ser un Return Puede ser un Pre Puede ser un Alien Pero Han cogido literalmente El Rainbow Six Extraction Y lo han hecho bien Han hecho el mismo juego Pero bien Así que Ubisoft No sé tío Aprende O sea Fin Roller Drum No sé A quién se le ocurriría eso No sé No sé a quién se le ocurriría eso Pero me ha parecido brutal O sea Disparar Mientras vas Putos Monopatín En skates Joder Skates no Coño Ya no sé Son las cosas Y media de la noche En fin En patines En patines Eso en patines O sea Es absolutamente brutal Solo se les está yendo tanto la olla Con muy poquitos juegos Y el equivalente a ida de olla De shooter De ese género Fue el Deathloop en su momento Pero el Deathloop Estaba plantado de una manera muy diferente Esto es literalmente Juntar dos cosas Que no tienen nada que ver Y decir Pues esto va a salir bien Porque lo digo yo Y pista Eternite Con un estilo gráfico muy bonito También ya te paso Eternite ¿Cuál era el de Eternite? La mezcla entre El anime Batalla Y anime Y el juego de citas Pues eso como Japónudo total Básicamente Como juego de rol Con animación de anime Puede ser la hostia Las citas A ver como las implementan Porque como esto sea Uno de los clásicos juegos Pochos de Steam De citas De Date Sim Como decían ellos A ver que hacemos Steam está plagado de ellos Con cosas de ese estilo ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto Hasta el que los japoneses quieran Porque son japoneses Y son muy japoneses Como diría Mariano Rajoy Y muchos japoneses Street Fighter 6 Es que no puedo decir nada O sea El Street Fighter Es una obra maestra Y absoluta Lo he jugado en recreativas Lo he jugado en emuladores Lo he jugado en todas partes Me he ragueado muchísimo Con gente Porque eran muy buenos Y yo no Lo jugamos en No jugamos Sí, también jugamos al Street Fighter Jugamos de Recuerdo al Mortal Kombat 11 Pero también jugamos al Street Fighter En la Panasirus de 2019 Con un paz precioso Es una obra de arte Y que hayan venido tal cual Yo es que al principio Sé cuando me he quedado rayado Por el estilo gráfico que tenía Pero cuando han venido Y han dicho No, no Esto es Street Fighter Pero tus personajes de 4 píxeles Ahora tienen 4 millones Toma Para ti En la cara Cada uno Que me hayan dicho No, no, no Espera ¿Ves esto? ¿Te ha gustado el estilo de personajes? No te rayes Tienes un puto mundo abierto O sea ¿Hola? Me da igual que sea lineal Me da igual que no lo sea Acaban de implementar La mayor fumada A un juego de lucha Y les va a salir bien Mortal Kombat Lo siento mucho Te vas a quedar atrás Como no hagas algo Ya Dos títulos independientes Que hemos tenido Por medio Tunic El Tunic Me parece brillante O sea Por el estilo gráfico que tiene Siendo un juego de puzles Para ser indie Está demasiado bien hecho Tiene el nivel Literalmente El nivel que tiene El Mountain Valley Que jugamos en su momento Mountain Valley Mountain Valley 2 Que tiene para móviles Siendo un juego para móviles Está optimizado De una manera impresionante Juega con el 3D De una manera brutal Pues es el equivalente O sea Literalmente está hecho perfecto Como juego de puzles De esa temática ¿Y Seasonal Letter to the Future? Eso sí que puede ser Un poco más brillante Porque lo hemos visto Es un videojuego cosi El problema que tienen Los videojuegos cosi Es que son muy jodidos De presentar Es decir Tú vienes y dices Vale Tengo este juego ¿Y qué haces en ese juego? Ah En este caso hemos visto Que tenemos un diario Vamos conociendo a gente Vamos sacando fotos Y demás Pero ¿Dónde se sitúa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Objetivos principales? ¿Cuándo termina el juego? ¿Cómo? ¿Qué otras mecánicas de jugabilidad tiene? Es muy complicado Porque te lo presentan Como si fuese una animación Te lo presentan Como si fuese una película Porque es una película Es hasta determinado punto Eso Una historia En la que tú interactúas Es muy complicado de presentar Pero el estilo gráfico es precioso Ya sé que me vais a escuchar Decir el estilo gráfico 400 veces Pero es porque Las variaciones me encantan Entonces tienes Desde el tunic Que es así en plan Oye No sé qué No tenemos bordes Tenemos unos modelos 3D Pero súper minimalistas Pasando por este juego Que tiene un estilo muy dibujado Estilo cómic Con los bordes Están redondeados y demás Me recuerda un poco también Al juego que probamos en su momento No me acuerdo del nombre Ahora lo siento Mucha gente Al juego que probamos En la Final Series 2019 En el que tu padre tiene Alzheimer Y tienes que ir recuperando El Inerases Pues eso Me recuerda un poco Al estilo gráfico de Inerases Pero con más bordeado Y tienes desde ahí Hasta pasar al puto Street Fighter O sea Tienes de todo Entonces el estilo gráfico Es brutal Y yo creo que como juego Cosi puede estar muy guapo Pero tendría que esperar A ver que nos den más contenido Y ya por último Final Fantasy XVI No he jugado ni un Final Fantasy Hay muchísima crítica Sobre Final Fantasy Especialmente con uno de los últimos Que ha salido Que ha sido el Final Fantasy VII Remasterizado La gente tipo Tienes los dos bandos Tienes el Esto es la polla Y esto es una mierda Y tienes de todo Claro porque Final Fantasy VII Es un juego bastante antiguo Si no me equivoco Es un estilo 2D Tipo Pokémon Los Pokémon antiguos Pero vaya Que hay muchísima crítica A los Final Fantasy Hay gente diciendo Que los últimos son los mejores Que los primeros son los mejores No sé qué Aquí lo siento No hay duda El Final Fantasy XVI Ahora mismo De momento tal y como Nos lo han presentado Con las cinemáticas que tenemos Las animaciones que tenemos El PvP que tenemos Esto es una obra de arte Y no he jugado ninguno Posiblemente tendré que probar el XVI Porque es una obra de arte maestra Pues las 12.38 de la madrugada Esto ha sido lo que nos ha dado El PlayStation State of Play Me acabo de inventar el título Pero me encanta el tema Porque claro Han mezclado todo esto En 28 minutos O sea por favor De verdad Future Game Show No hace falta hacer 3 horas de matralla Por favor No hace falta Efectivamente Las presentaciones buenas También pueden ser cortas Y yo creo que Solo por la reacción de Gaiska Lo acabamos de ver Pues muchachos Nada más Hasta aquí Bueno Recuerda a los espectadores Que mañana tenemos Mañana a la tarde Grabamos Bueno mañana hoy XD Mañana hoy Grabamos Seriensear Seriensear Con su principal estrella De baja por paternidad Así que ¿Quién pondremos de sustituto? ¿Quién sabe Íñigo? ¿Quién sabe? La respuesta Pues en Pues como ¿Qué? ¿16 horas? ¿17? Más o menos Aproximadamente No gente No se pueden dormir 12 horas Porque entonces luego No llegas a estas cosas ¿Vale? No se puede No se puede dormir Bueno a ver Yo espero dormir Hoy Por lo menos 7 Para estar un poco fresco Mañana Pero bueno Yo no La verdad que no No llego a las 7 Habitualmente Con 5 vamos Flamísima Venga Vámonos Con 5 y un monster Tira para adelante ¿No? Venga Siempre Siempre También lo tendrás mañana No te preocupes Si echabas de menos Mi hiperactividad La tendrás mañana No te preocupes No, no la echaba de menos Pero no pasa nada No hay problema Gracias por vernos Y gracias por seguir el contenido De Euska Digital Suscríbanse En la plataforma Que vean esto Suscríbanse Si es arriba Si es abajo No lo sé dónde es Pero suscríbanse Y todo el resto del contenido En nuestro Twitter En Instagram Y en www.euskadigital.eu Gracias por seguirnos Y hasta la próxima Agur Chao